Y en nombre de toda mi comunidad, le estamos dando la más respetuosa bienvenida en el nombre del Señor. Sin llenos contentos y llenos de orgullo religioso, detenemos entre nosotros. Abiertos permanentes, crees en este lugar, y sus calles adecentes, quedarán pobrecidos con sus innumerables sentimientos. Los que hayamos disfrutado de tenerlo cerca, quedarán como un informe recuerdo que se enterará para todos los días que faltan de la existencia de cada uno de nosotros. Que Dios, nuestro Señor, y la justísima Virgen, nos concedan. Entonces, como su padre y representante de nuestro Monseñor aquí en esta parroquia de 40, es mi placer, verdad, siempre damos la oportunidad a todos nuestros parroquias a conocer bien su propio pastrón y obispo, Monseñor Luis Alfonso Santos. Ustedes saben que nuestro Monseñor es el propio padre de todas las parroquias de su diócesis, y él no puede estar en todos los lugares, entonces en su lugar, su lugar, hay párrafos para hacer el trabajo de la iglesia en todos los lugares. Entonces, gracias a este tiempo, él está, y él está con nuestro pastor para ir y abro, y confirmar la fe, renovar la fe, y hacer todo lo que es necesario. Entonces, este año, empezamos con huevos en la fe, en amor, y en esperanza. Entonces, mi placer, presentarles, nuestro Monseñor Luis Alfonso Santos. Quiero agradecer al pueblo de Valladolid, y también los que viven en las afueras, en el camino que va a Tabla, el recibimiento que me han brindado en esta mañana, y en primer lugar, a la Honorable Corporación Municipal, y también a los que han tomado aquí la palabra para esta bienvenida, que yo creo es el nombre de todo el pueblo. Muchas gracias. El Santo Evangelio nos dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, salieron los niños gritando, ¡Gosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Esto es lo que nosotros celebramos el Domingo de Armas, ¿sí? Y ahora que he visto a estas niñas, tan lindas, con esas banderitas, y a los niños tan guapos, ¿verdad? También, desfilando y marchando por la calle, con sus banderas. Entonces, me acordaba yo de aquel episodio de la vida del Santo Señor, cuando Él entró a Jerusalén, y los niños eran los más alejes y los que más gritaban. La Iglesia, que va a cumplir ya casi los dos mil años de fundación, en el año doce y talmente, porque vamos a celebrar en el año doce y talmente, el dos mil aniversario del nacimiento del Nuestro Señor Jesucristo. Y ya nos separan solamente trece años para ese gran acontecimiento. La Iglesia Católica dijo que lleva ya tantos años de existencia, que ya se acerca al segundo milenio. Siempre ve en los niños y en los jóvenes el eterno rejuvenecer de sí mismos. En la historia, los conquistadores españoles, siguiendo aquella leyenda del Dorado, y también aquella leyenda de la Fuente de la Eterna Juventud, se internaron por las selvas de la América Descubierta, buscando ese Dorado y buscando también esa Fuente de la Eterna Juventud. De más está decir que aunque muchos de ellos se internaron por las selvas y pasaron grandes peludias, no encontraron ni el Dorado, ni tampoco encontraron la Eterna Juventud. Pero la Iglesia Católica sí tiene una Eterna Juventud. Y el secreto de la Iglesia Católica es que al perpetuarse en las generaciones, en los niños que van naciendo, no solamente a la vida como seres humanos, sino a la vida como seres hijos de Dios, porque el bautismo nos hace hijos de Dios. Según aquellas palabras de San Juan, que a los que han recibido a Jesús como hijos de Dios, les ha concedido a Él la categoría de hijos de Dios, la Iglesia se va rejuveneciendo siempre, va naciendo con cada generación, va creciendo con cada generación de jóvenes y continuamente permanente joven, eternamente joven. Por eso es que los niños son bienaventurados. Por eso dijo Jesús de ellos que en sus ángeles miran cara a cara el rostro de Dios. Y hay de aquel que escandalizaré a uno de estos pequeñeros, dijo Jesús. Más le gustaría que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrocaran a un fondo del mar. Porque la inocencia fue viniendo dos veces con él. Lógicamente, esta comunidad necesita buena orientación, necesita buenos orientadores que le marquen las líneas por donde deben caminar. Hay un gran psicólogo y filósofo que se llama Eric Rohn. Este señor dice que los hombres tenemos grandes necesidades, que en los animales son necesidades primarias, dice él, pero en el hombre son necesidades secundarias, porque el hombre ya tiene el espíritu, mientras que los animales no tienen el espíritu. Y así, por ejemplo, una de las necesidades del hombre como perteneciente a este mundo en que vivimos, en medio de otro ser, entre los cuales están también los animales. La necesidad de orientación. Ustedes, yo no sé si alguna vez por acá pasaban los azacuanes, ¿los conocen ustedes? O pues fíjense que los azacuanes van volando y uno de ellos va delante y va señalando la ruta y todos los demás los azacuanes. Son animales, pero tienen un sentido de orientación que no les engaña. Y las goberninas también emigran en grandes bandadas que van de un lugar a otro. Ustedes ven los tortitos también en los paisales. Y en la paisa ya los tortitos van buscando siempre en grandes bandadas y se dirigen donde ellos saben que tienen que dirigirse. Así otros animales como los elefantes, a la gaya gafo y a la india, los lentos que aquí no hay, hacen lo mismo. Hay uno de ellos que van a la manada y los coñeros. San Pablo compara la fe a un escudo para parar los golpes de Satanás, los golpes de enemigo. Entonces ustedes deben embarazar ese escudo de la fe para parar los golpes que les dieron. Uno puede platicar con una persona, tranquilo, pues como amigo, pero no porque platica con una persona va a renunciar a su propia religión. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Eso le cuesta mucho a los de ellos. Cuando yo estudiaba en la escuela superior del profesorado, teníamos un doctor en detrás, Marco Tulio Morazán, que nos daba la clase de cultura hispanoamericana. Y al hablar de los dueños, decía Marco Tulio Morazán que todavía no tenemos nosotros una semblanza de los dueños, es decir, un perfil de los dueños. ¿Cuáles son los rasgos característicos de los dueños? No los tenemos porque ni siquiera étnicamente, porque en Honduras, en la costa del norte, hay un montón de negritos, puros negritos. ¿Verdad? El Espíritu y Ucán tienen una gran cantidad de indígenas, sobre todo de las tribus leitas y chortís. Y en Copán quedan algunos restos, quizás, de chortís y de mayas. Y una buena cantidad son los mestizos, de modo que ni son orancias de los católicos, que los católicos muestran, estudian, ¿verdad? Cuando uno tiene la catequesis, cuesta que vengan los niños, cuesta que les copan los mandos. Si hay celebración de la palabra, cuesta que vengan a la generación. Y entonces, claro, están desposeídos de lo más elemental para defender su propia religión. Y otra de las causas, y es bastante, es el interés económico. Cuando alguien mira que hay dinero de por medio, abandonar la religión católica, por ejemplo, en la Esperanza, a un delegado de la palabra le ofrece dinero y se lo llevan. Entonces, yo les dije una vez, antes se vendió a Cristo por 30 monedas de plata, ahora se le vende por un sueldo mensual. Nosotros no tenemos dinero para pagar a un delegado de la palabra y no les damos nada si no a alguien les pedimos. ¿Por qué no tienen que pagar sus diánes cuando hagan una cosa? Entonces, pero sin embargo, los delegados lo hacen con mucho gusto porque saben que están colaborando con Dios en la predicación de la palabra. Y eso fue en tanto al mirando y al poder atravesar. En resumida cuenta, decía este doctor Marta Portugio Moraza que una de las características de los dueños es que no sabe decir que no. Fíjense, los hombres que me están escuchando, tal vez llega un amigo y a aquellos no tienen nada que hacer y dice, hombre, vamos a echar un par de franitos, ¿no? Él no estaba pensando en eso, no era su proyecto. Entonces, como en Santa Bárbara que nos quitaron de la iglesia ya concluida, los católicos habían cortado de la iglesia, la dueña y los que se enojaron ahí en la cabida de un terreno con el parco porque el parco no quiso hacer unos bautizos porque los padrinos no tenían las condiciones requeridas ni los papás estaban bien casados y entonces movieron toda la gente y la iglesia ahora es de una fecha ya no es católica y como no teníamos escritura pues la perdimos. Entonces, es lo que está pasando y yo les pregunto a ustedes, ¿son católicos sí o no? Sí, son católicos. ¿Quieren permanecer católicos sí o no? Sí, sí, van a cambiar su religión por por una cosa material para permanecer siempre en tu religión ¿verdad? Y la comunidad tiene que unir ahora eso no significa que van a ser matriados maleducados o fanáticos no, no se lo sabe hay que ser educados para servir a las personas sobre todo a los huéspedes pero no dejar que comience a presentar la levadura con la atención y me alegro con ustedes con esta comunidad cristiana porque indudablemente para eso mismo el hecho de que haya comunidades católicas cristianas que se esfuerzan en mantener la fe y vivir a Dios en sus casas es el mayor propósito que a mí me puede dar es mi mejor premio ¿verdad? también sobre eso voy a hacer una aclaración hoy día las religiones cuando aparecieron las religiones que fueron la iglesia apuntada por los partidos delos el marcio los profesores los partidos delos el marcio pero para acá los demás no han hecho más que el deero y el deero entonces lo que tenemos es verdadero que eso debe ser que a nosotros somos nosotros hay que tenerlo bien claro no vaya a ser que alguno diga a ver los católicos son para saber que esperamos ¿eh? para saber qué ilusión será eso nombre que ustedes veneran aquí en este iglesia la que usted pasó porque es la madre de Jesús y pedido que era que así poco se apareció en tiempos en que los moros tomaban cautivos a los cristianos y no hacían esclavos para dar a quien adorbe de los mercenarios que rescataba a los que habían sido tomados esclavos quedándose en los bares en el hogar de los cristianos así también ahora nos rescate también a nosotros de esa taza del diablo